¡Largaron el premio Venticello! Segundo turno. Rápidamente, salas a la delantera, el número 5, Cura Veloz, saca ventaja, llora el número 1, Polanca. Abierto carga, el número 2, Doctor Atopés. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el 5, Cura Veloz. Acciona con el pescueso, ventaja sobre el 2, Doctor Atopés. A dos cuerpos por los palos, lo hace el número 1, Polanca. La cuarta posición para el 8, Cutijalo. Más abierto viene avanzando al 7, Victory Off Round. Pasan por el poste marcatorio de los mil metros invariantes. Correa el número 5, Cura Veloz, como puntero, mantiene ventaja sobre el 2, Doctor Atopés. A dos cuerpos por los palos, el número 1, Polanca. Se arrime el 8, Cutijalo. Más abierto el 7, Victory Off Round. Gana terreno por dentro al número 3, Vasco Junior. Los participantes de la cuarta, vuelcan el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 5, Cura Veloz. Como puntero, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Doctor Atopés. Por dentro, el número 1, Polanca. Desde el fondo, el 8, Cutijalo. Por dentro, se manda el 3, Vasco Junior. Blum, descuenta ya los últimos 350 metros de carrera. Con el 5, Cura Veloz en la vanguardia. Accionando con tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, Polanca. La tercera posición para el 8, Cutijalo. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. El 5 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 1. Pocas metros para el disco, se va a imponar de punta a punta. El 5, Cura Veloz con apreciable ventaja sobre el número 1, Polanca. Y creyeron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!